Hola, soy Alejandra Peláez y les doy la bienvenida a un nuevo taller creativo donde nos acercaremos al movimiento surrealista. El surrealismo es un movimiento que abarca todas las artes y que tiene su inicio en el año 1924 cuando André Breton lanza un manifiesto que sirve para definirlo. Breton decía en el manifiesto surrealista que la autocensura impuesta principalmente por la sociedad limita la capacidad de creación del individuo. Una persona que debe ser capaz de romper ataduras y dejar que la imaginación se mueva sin trabas de ninguna clase. El creador estaría nadado por la sociedad y solo puede liberarse de esa carga a través de lo irracional, de la locura, del sueño, de la oposición a lo establecido y dominado por las clases dirigentes. Los surrealistas crearon obras de arte de aspecto extraño con cosas dispares juntas. Realizaron su arte de dos maneras. Una se planificaba con sumo cuidado y mostraba objetos cotidianos de forma realista, pero en situaciones irreales. La otra manera, llamada automatismo, consistía en crear la obra de forma automática sin pensar, como surgía de la mente inconsciente. Algunos artistas muy reconocidos del surrealismo fueron Salvador Dalí, René Magritte y Joan Miró. Para este reto creativo les proponemos realizar un cadáver exquisito, una técnica que nació en el audio surrealismo. Inició en el ámbito literario y luego se utilizó en las artes visuales. Este consiste en una especie de juego en el que cada participante realiza su intervención sin conocer la intervención que hacen ustedes. Prepara diversos materiales como acuarelas, vinilos, colores, marcadores, crayones y un lienzo para realizar tu cadáver exquisito. Puede ser cartulina, papel periódico, papel craft u otro material que tengas a la mano y que se pueda doblar fácilmente. Invita a amigos y familiares a que te acompañen en este reto y definan el orden en que cada uno intervendrá la obra. Recuerda que en la elaboración de un cadáver exquisito ninguno debe ver la intervención del otro. Trata de desprenderte de la lógica. Puedes inspirarte en tus sueños o dibuja lo primero que veas o venga tu mente. No lo pienses mucho. Cuando termines tu intervención, doble el lienzo cubriendo tu parte del dibujo pero asegurándote que si puedan ver las últimas líneas de tu intervención te servirán como base para que el siguiente participante pueda continuar con el cadáver exquisito. Ahora pueden contemplar el resultado. ¿Qué cosas inesperadas encuentras en esta obra? ¿Te parece algún sueño que hayas tenido antes y no recordabas? Anímate a realizar este ejercicio en casa y compártenos el resultado de tu cadáver exquisito en nuestra página de Facebook, Biblioteca Pública Santa Antigua. Gracias por ver el video.